Denny Javier Palacios Hernández tiene dos meses de estar detenido, acusado de lanzar una bomba artesanal en Masaya. Su mamá, Marielena Hernández, se encuentra pidiendo la libertad inmediata, puesto que lo considera inocente. Pero el juicio va el viernes a las diez y media, y este, o sea, lo que veo que es injusto porque él está detenido el día 23 de julio, y la acusación que le ponen es del día 27 que él voló la bomba, entonces yo digo, se salió y fue a tirar la bomba y se volvió a meter, porque el día 27 él ya estaba, tenía cuatro días de estar detenido. Y ahora injustamente va a juicio, y gana de gastar, porque ese es un gasto tremendo, digo yo, que lo habían de emplear en otra cosa, en necesidad del pueblo, porque el pueblo está necesitando muchas cosas, y miren, juicio no es así nomás. Y ellos le hacen montaje y todo, sin haber para qué, porque mi hijo no, no tiene, él es panificador. Que me le den la libertad, porque esa es una injusticia, y a todos los presos que están ahí, igual que él, injustamente, eso es lo que quiero yo, es su libertad, porque estar ahí injustamente, encerrado, sin tener nada que ver, porque no ha matado, no ha robado. Pues es que él dice que quiere salir, porque dice, yo no, no, no he robado, no he matado para estar encarcelado. Pues gracias a Dios está bien, allí está bien, en el, pues bien digo yo, porque no le han pegado. Donde fue que pasó, lo que pasó fue aquí en la policía, en la estación de Masaya, fue que le dije yo que se fugaron unos reos, y a ellos el 16 de agosto les quitaron todo, les quemaron su ropa y todo eso, es una injusticia, porque quienes están cuidando, es la policía la que está cuidando, no son ellos los que están cuidando al que se va a salir de la cárcel. No sé qué pasó, entonces les quemaron todo, les quitaron todo. Y usted sabe que ahorita estarles llevando cosas a ellos es un sacrificio, porque todo está caro, somos pobres. Doña María Elena Hernández dijo además que la detención a su hijo es porque la familia es opositora al gobierno actual. Porque realmente yo opino diferente, no opino a favor del gobierno, porque todo lo que está haciendo es una injusticia, y sería estar ciego a favor de él, y sabiendo que tantas cosas que está haciendo, ha matado, ha echado preso a Raimundi y a todo el mundo sin tener nada que ver, porque eso no es un delito que uno no esté de acuerdo con el gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.